24 de diciembre sin sentido como un vino fino el sabor del vino puro y el sabor del vino muslo lo conoces nada importa que sean 100 o 1000 las ánforas que pasan por tu vejiga eres un filtro séneca es aquí otro ejemplo de otra expresión desdeñosa en esta ocasión de séneca quien dado su gusto por la pulencia seguro disfrutaban un buen vino de vez en cuando su punto quizás inquieta cualquiera quien el éxito y la adultez han convertido en un enólogo aunque esta lógica se puede aplicar a los chismosos amantes de la tecnología melómanos y similares por divertidos emocionantes y agradables que sean estos placeres vale la pena darle su justo valor al final de tus días no recibes un premio por haber consumido más trabajado más gastado más coleccionado más o aprendido más sobre las distintas cosechas que los demás eres un conducto un recipiente que los albergó o interactó de manera temporal con estos artículos elegantes si te descubres anhelándolos esta reflexión te puede ayudar a limitar un poco su encanto o o o o o o o o